Los derechos de Dios ¿Es que Dios tiene derechos que respetar? ¿Sí? Así es. Dios también tiene derechos que deben ser respetados. Él como nuestro Creador, como nuestro Hacedor, tiene derechos que debemos respetar, mandatos que debemos seguir, instrucciones que debemos cumplir. El principal derecho de Dios es el derecho a nuestro amor. Él nos ama profundamente y nos colma de sus dones y misericordia. Y lo más justo es que correspondamos a ese amor. Es que pongamos en práctica el adagio, amor con amor se paga. No podemos ser indiferentes a su amor. Ese amor que lo llevó a dar a su único Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Es necesario que respetemos ese primer y gran mandamiento y derecho al amor que tiene Dios. Ese derecho que Jesús resumió categóricamente. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento. El primero. Mateo capítulo 22 versículos del 37 al 38. Dios tiene derecho a ser adorado. Adorarlo es reconocerlo como nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Dueño y Salvador. Dios tiene derecho a recibir culto, a respetar su nombre, a glorificarlo y honrarlo, a bendecirlo y exaltarlo. Dios tiene derecho a ser obedecido, a que creamos que su voluntad siempre será mejor que la nuestra. Nuestro deber es creer en Él y dar testimonio de Él. El respeto de estos derechos de Dios nos lleva a cumplir sus mandatos, sus observancias y nos permite construir una relación de intimidad y de amor con nuestro Creador. ¿Respetas tú los derechos de Dios? ¿Te esfuerzas porque otros también los respeten? Examínate a la luz de tu propia conciencia y procura esforzarte por siempre respetar y defender los derechos de Dios. Él se alegrará contigo y serás grato a sus ojos, porque no solo exigirás, sino también cumplirás con lo que a Él le corresponde como tu Creador, como tu Hacedor, como tu Salvador. Hoy elevemos una oración al Señor. Por no darte la gloria y el honor que eres digno, hoy quiero alabarte y bendecirte por las veces que no lo he hecho. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Amén. Amén.